Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? 250, 280 mil, y en Santa Paz. Esos sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana, no se movieron ahí para no perder lugar, pero eran ríos de gentes. Me da mucho gusto eso, mucho gusto. Y también generó polémica, porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga. La música del grupo afirme, dice. No, es firme, grupo firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera, ya supera. Muy bien, y una buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta, los jóvenes. No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Cristian Nodal. ¿Cristian? Nodal. Nodal. Sí, que quería también participar y no cobrar, ¿no? Así es. Sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos. Pero muy bien, la verdad, la verdad, muy bien ayer y adelante. Hoy vamos, como todos los lunes, a ver quiénes tienen los precios. El próximo lunes, 3 de octubre, se va a presentar el plan antiinflacionario, pero Ricardo nos va a explicar cómo estuvo la semana y luego cómo vamos en el tianguis del bienestar. Rosa Isela nos va a informar.